Adelante, diputada. Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciada. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. La primera pregunta sería, ¿cuál sería su prioridad o sus principales prioridades en su labor en caso de convertirse en parte el Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos aquí en el Estado de Guanajuato? La segunda es, ¿por qué usted considera que sería la persona más adecuada para ser consejera? Y la última, ¿conoce usted del informe del Procurador de los Derechos Humanos de este año? Es cuanto. Gracias. Adelante. Sí, muy buenos días. La prioridad de la labor en caso de pertenecer, pues yo creo que es muy importante hacer valer la dignidad humana que es lo que deriva los derechos humanos, el respeto ante las gentes, tratar de hacer ver a la gente la necesidad que tenemos de que sean respetados los derechos, tanto en la vida, todos los derechos que tenemos. Es muy importante colaborar para promover más de los derechos humanos, dar a conocer las obligaciones y compromisos que adquirimos también nosotros en ese aspecto. Respecto. Respecto a la… si me considero una persona adecuada para pertenecer, yo creo que he tenido experiencia en cargos honoríficos que he estado presidiendo y me he dado cuenta la necesidad que se tiene y la aplicación de cumplir con los derechos humanos, ya que en diversas dependencias no se aplica, la gente desconoce de todo esto, es acercarse a la Procuraduría directamente como consejo consultivo para ver las necesidades que se requieren. Muchas gracias. Gracias. En cuanto al informe, así no lo tengo, pero sí es en relación a todo lo que se ha hecho a favor de los derechos humanos. Tenemos una postura muy… ¿qué le diré? Una postura en la que mucha gente cree que los derechos humanos es para beneficiar a gente que no cumple con la ley. Al contrario, aquí se ha visto la Procuraduría de los Derechos Humanos, cómo participa, creando cursos de capacitación, acercándose a la sociedad para que ésta pueda saber y hacer valer sus derechos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Le damos saludos a la voz al diputado Alejandro Trejo para que formule sus preguntas. Adelante, diputado. María Eugenia, bienvenida a tu casa, a la casa de todos los guanajuatenses. Tres preguntas muy sencillas. Ya escuché por qué quieres estar aquí, pero ¿conoces las facultades del consejo y podrías mencionar algunas? Claro que sí. Tres. ¿Qué experiencia tienes relacionada con derechos humanos? Y por último, ¿tendrás el tiempo necesario para dedicar en caso de que fueses miembro de este consejo? ¿Tendrás el tiempo suficiente? Sería todo, María Eugenia. Sí. Conocer las facultades del consejo yo creo que es bien importante para todos, ¿verdad? En las facultades del consejo es crear una relación directa con el Procurador de los Derechos Humanos, para ver qué es lo que se está haciendo, cómo se está manejando, y crear conciencia como voz de la sociedad de lo que necesitamos. Experiencia en derechos humanos. Mi experiencia yo la he llevado a través de cursos, capacitaciones que he recibido y sobre todo yo estuve como presidente del Colegio de Abogados en la Ciudad de León, Colegio Estatal, y me he llevado una experiencia con la gente que me han enviado, porque recibimos personas que no son atendidas adecuadamente por diversas dependencias. Entonces, nuestro afán es hacer respetar sus derechos, la dignidad sobre todo, porque hay instituciones donde ven a una gente indigente o ven una… empiezan a hacer luego, luego diferencias entre las personas que acuden, y eso yo creo que a mí sí me molesta mucho. Aquí hay que hacer valer el derecho que tenemos todos, ya que desde que nacemos, nacemos con un mismo derecho y misma obligación toda la gente, ¿verdad? de respetarnos y respetar la vida y respetar la sociedad. Y en cuanto al tiempo que tengo, yo creo que sí cuento con el tiempo suficiente. Afortunadamente he contado con la confianza de diferentes organismos que he estado como consejera. Me he dado el tiempo, terminé el día 4 de junio como presidente del Colegio Estatal, que era una ocupación que sí me amarraba, pero ahorita yo creo tener el tiempo suficiente para participar y poder, ahora sí que transmitir lo que yo sé y aprender también de lo que es la necesidad de los derechos humanos. Gracias, María Lucía. Gracias. Cedemos la voz al diputado Landeros para que formule sus preguntas. Buenas tardes, licenciada. Mi pregunta es, si podría decirme cuáles considera usted que son los tres principales grupos vulnerados en nuestro estado, si considera que se estén atendiendo bien a dichos grupos desde las instancias correspondientes. Pues yo he visto, o sea, por lo que he visto y he vivido, he visto como grupos vulnerables los indigentes que llegan. Vienen de otras ciudades, los marginan, necesitan de mucha atención. La gente, bueno, pues en las mismas dependencias los pisotean, pisotean sus derechos humanos. Hace falta una atención, voltear hacia ellos y ver las necesidades que tienen. La violencia que existe también, el bullying que hacen a los niños en las escuelas. Hace mucha falta que los maestros se den cuenta y estén al pendiente de las necesidades que tienen la atención de los niños. Otro de los grupos es los adultos mayores, que muchas veces los olvidan, se olvidan de la existencia de ellos. Entonces, sí, hay mucho trabajo que hacer por parte de la Procuraduría, por parte del Consejo, para poder salir adelante y hacer respetar la dignidad humana. Gracias. Diputado Jorge. Gracias, muy buenas tardes, bienvenida. Dos preguntas. La primera, me gustaría mucho conocer cuál es su perspectiva sobre los derechos humanos, qué son para ti los derechos humanos y cuál es la visión que se tiene sobre cómo operan, tanto a nivel nacional como en el estado de Guanajuato. Y la segunda pregunta sería conocer, en el caso de que entren en conflicto dos derechos humanos, cuál o cuál es el método para definir cuál debe de prevalecer sobre otro. Respecto a la perspectiva de los derechos humanos, yo siento que aquí debemos hacerlos valer. La perspectiva de los derechos humanos es, como ya lo dije anteriormente, aquí lo importante es el respeto a la dignidad humana, a la sociedad, saber estar en vinculación con las gentes que violan este tipo de derechos, para hacerles ver las carencias que tienen y la aplicación que se les está dando. La visión a nivel nacional, yo creo que aquí en el estado de Guanajuato se ha dado mucho por promover los derechos humanos. Se le ha dado un enfoque bastante importante, ya que actualmente se ve tan sólo en los cursos de capacitación que imparten, la orientación a la gente, el estar al pendiente de lo que está sucediendo en diferentes instituciones, ya que reciben las quejas de que son objetos, y estar al pendiente de que se esté dando cumplimiento a lo mismo. ¿Sí me hace favor de repetir la última? Sí, conocer bajo su perspectiva y bajo su óptica, en el caso que entren en conflicto dos o más derechos humanos, ¿cuál es el método para elegir cuál debe de prevalecer? Yo creo que aquí es muy importante valorar qué necesidad es uno y qué necesidad es otro. Aquí juega un papel muy importante los derechos internacionales, ya que en ellos, ahora sí que en ellos vemos cómo deben de aplicarse las leyes y cuál debe de prevalecer. Aquí la importancia es darle la prioridad al que mayor lo necesita. Sería. Gracias, solamente una pregunta. ¿Cómo fortalecería o impulsaría una cultura en favor de los derechos humanos? Para poder impulsar y fortalecer una cultura de los derechos humanos, es necesario trabajar en equipo, trabajar en equipo todo el consejo junto con la Procuraduría de los Derechos Humanos, ya que precisamente esa es la función del consejo, ver las necesidades que tiene la Procuraduría y sobre todo ir priorizando, darle mayor énfasis a las necesidades que se tienen e ir implementando algunas estrategias para poder salir adelante. Muchas gracias por tus respuestas. María Eugenia espera a través de la Secretaría General los resultados de estas entrevistas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes y con permiso. Gracias. Gracias.